El Partido Socialista de Coim ha anunciado hoy en rueda de prensa que presentará una moción al próximo pleno ordinario que se celebre en el Ayuntamiento en referencia al programa de ayudas Emplea Joven, que como anunciamos en este informativo, dotará de más de 500.000 euros al municipio para estimular la creación de empleo juvenil. El Partido Socialista pide que el equipo de gobierno local se implique con este plan. En el próximo pleno de la Corporación Municipal, el Grupo Municipal Socialista, vamos a presentar una moción en la cual vamos a pedirle también al Ayuntamiento, al equipo de gobierno, al alcalde de la localidad que colabore con este decreto ley. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ampliar aún más para que haya más capacidad para poder contratar a más jóvenes de nuestra localidad, que creen una partida presupuestaria para implementar los 526.000 euros que han venido de la propia Junta Andalucía y así poder dar una respuesta más satisfactoria a todo y a cada uno de los jóvenes de nuestra localidad. En esta misma línea, desde el PSOE de Coim se ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento con la participación de todas las fuerzas políticas para controlar la gestión del dinero que la Junta de Andalucía destinará al programa Emplea Joven en nuestro municipio. Vamos a pedirle al Partido Popular de Coim y al alcalde que todos los grupos que formamos la Corporación Municipal, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, pues se haga una comisión de seguimiento donde podamos plasmar aquellos trabajos que puedan realizar estos jóvenes que entren dentro de este programa de Empleo Arroba Joven. A la rueda de prensa ofrecida hoy por los socialistas en su sede de Coim se ha sumado el secretario de Organización del Partido en Málaga, Cristóbal Fernández, que ha mostrado su apoyo a las medidas planteadas por el Partido en Coim. La Junta de Andalucía mueve fichas y pone 200 millones de euros, 30 de ellos en la provincia de Málaga y 526.000 euros en Coim para que el Ayuntamiento de esta ciudad gestione un programa y pueda llevar a cabo contrataciones a jóvenes entre 18 y 29 años. Que el municipio complemente con más fondos económicos este programa de Empleo Joven para poder llevar a cabo un mayor número de contrataciones y que haya una mesa de trabajo en la que estén representados todos los grupos políticos para que se gestione con absoluta transparencia y de forma totalmente cristalina este proyecto, este programa de Empleo Joven por parte del Ayuntamiento. También el decreto ley en contra de la exclusión social y demás que habían contratado de más.